En el 75 aniversario de la expropiación petrolera, la dirigente estatal del PRD manifestó que ellos no están en contra del avance tecnológico ni en la modernización de Pemex, sin embargo sí rechazan que se pudiera convertir en una empresa privada. A pesar de que no hay sólo una de las que no hay, sino que es claro que no hay mucha gente. Pero hay casos, es decir, no hay algo más, pero hay una demanda de política. Entonces, al finalizarse la idea es que todo lo mismo... Gracias por ver el futuro y de esta parte de abajo, que la gente ha ganado de hacer un tema y eso de que no hay que wydarse el maestro en la de las regiones de Pemex EX. Seguirán haciendo manifestaciones pacíficas e invitó a la ciudadanía a unírseles a esta causa. Para este día, Benjamín Reyes.